Hola que tal amigos, amigas, como estáis, feliz hoy miércoles día 29 de diciembre, quedan ya muy pocas horas, muy pocos días para que termine este 2021 y si me lo permitís, hoy voy a hacer algo de vídeo valorativo, ya que se termina el año, de uno de los acontecimientos más importantes que ha tenido lugar en el sector rosa estos meses, como fue la docuserie de Rocío Carrasco, pero hoy no quiero entrar tanto en detalles de la docuserie en sí sino de las ondas expansivas que tuvo esta docuserie, concretamente en otras personas que no son las protagonistas para mí, entiendo, principal protagonista, Rocío Carrasco y evidentemente Antonio David ya que lo que se explicaba en esa docuserie o lo que se quería explicar en esa docuserie son los entresijos de esa relación tormentosa que según la hija de Rocío Jurado tuvo con el que es el padre de sus dos hijos Rocío Flores y David Flores, pero que como he dicho yo en muchas ocasiones tuvo víctimas colaterales de gran peso empezando por lo que yo creo que son sus propios hijos y terminando por la figura de la persona a la que me quiero centrar hoy o de la que quiero hoy extraer algunos titulares y algunas reflexiones como es Olga Moreno la pareja, la esposa actual de Antonio David Flores bien, digo esto porque al final yo siempre os he explicado, os he contado aquí en diferentes vídeos que cuando suceden cosas repentinas o cuando empiezan a circular determinados titulares noticias, rumores acerca de protagonistas del sector un ejercicio que siempre conviene y que desgraciadamente va en contra de cómo funciona el sector es darle algo de pausa a la actualidad para poder analizar las noticias y sus repercusiones con la máxima tranquilidad posible y siempre os digo que el tiempo al final es un elemento clave en esta reflexión porque cuando pasan los meses, cuando pasa el tiempo es realmente cuando podemos ver si algunas de las cosas que se decían tenían más o menos fuerza, estaban más o menos asentadas en argumentos de peso o eran especulaciones o peor aún, tácticas de los propios medios de comunicación programas o productoras para sacar algo de rédito en sus productos para seguir, como siempre os he comentado, sacando tajada de ese negocio yo creo que en el caso de Olga Moreno hay muchísimas personas que hoy, antes de que se terminara el año hoy y mañana, os quedan tres días creo, menos de tres días antes de que se termine el año tendríais que salir a la palestra y hacer algo que no soléis hacer nunca que es pedir perdón pedir perdón por muchas de las cosas y muchas de las acciones que se le han atribuido a Olga Moreno en estos últimos meses y que finalmente el tiempo ha demostrado que no se han producido o no se han hecho con las palabras o con las consecuencias que vosotros habíais dictaminado como si fuerais gurús de la futurología o si fuerais Nostradamus Olga Moreno pienso que ha sido de las personas del sector rosa que ha sido más honesta y que ha sido más directa, honesta y transparente a la hora de mostrar sus cartas la cual cosa es algo que en un sector donde triunfa cada vez más la hipocresía y la oscuridad es de agradecer y digo esto porque pienso que ha sido una de las principales damnificadas por el negocio que habéis intentado construir en torno a la docuserie ya que no ha tenido el mismo peso ni la misma persecución mediática por poner un ejemplo claro y representativo y lo he dicho en otras ocasiones Olga Moreno, actual pareja de Antonio David que Fidel, actual pareja de Rocío Carrasco es decir, la persecución y el tratamiento mediático que se ha hecho de estas dos personas que a priori son polos alejados o más o menos alejados de lo que debería ser el conflicto central entre una expareja Rocío Carrasco y Antonio David Flores y cómo han llevado la relación tras su divorcio la relación jurídica y la relación con sus propios hijos al final yo pienso que si focalizamos de una determinada manera nuestras estrategias a Olga Moreno deberíamos por temas simples de objetividad y de transparencia hacer lo mismo con la figura de Fidel Albiac pero pienso que a Fidel Albiac se le ha dejado completamente al margen estos meses desde la cadena desde la productora de aspectos que podían ser más o menos controvertidos respecto a la relación o a la macro relación y al macro negocio y la macro serie de Rocío Carrasco y seres de su universo que lo que se ha intentado hacer con Olga Moreno sabiendo que era una de las debilidades no solo de Antonio David Flores sino también de la familia entonces pienso que aquí habéis sido muy perversos ya os lo he dicho en muchas ocasiones podéis rescatar en la Meroteca en este canal vídeos que os he dedicado respecto a eso pero ahora que termina el año yo pienso que si atendéis a las acciones que se han hecho desde una parte u de otra una vez más el tiempo quita y da razones Olga Moreno después de negociar a la baja un caché para participar en Supervivientes y digo a la baja porque las condiciones iniciales con las que negociaste y su caché no eran las mismas tras la emisión de la docu-serie recordamos que la sevillana se fue a Supervivientes cuando se habían emitido dos capítulos de esa docu-serie y sin que cuando firmara el contrato para participar en el reality tuvieran idea de las intenciones de la fábrica de la tele y de Telecinco evidentemente el caché de Olga Moreno no sería el mismo con que sin el reality no sería el mismo porque en ese momento la actualidad no estaba en torno de Antonio David como finalmente se construyó tras la docu-serie con lo cual su figura estaba mucho más alejada del fuego mediático pero con la trascendencia de la docu-serie y las cosas que la propia Rocío Carrasco aseguraba en esa docu-serie hablando no sólo de Antonio David Flores sino también de la propia Olga Moreno acordaros de aquellas frases del no tiene coño de los piojos etcétera claro la presencia de Olga Moreno no sólo cobraba una trascendencia enorme para el reality sino que para mí fue el reality de Olga Moreno es decir irónicamente aquella persona a la que vendisteis desde un punto de vista de negocio fue la que os salvó vuestra propia edición porque si no llega a ser por Olga Moreno ya os digo yo que no os hubierais comido un rosco en esta edición de Supervivientes bastante anodina y suporífera al final no sólo eso sino que quisisteis poner a la propia Olga Moreno contra las cuerdas en ese reality describiéndole unas actitudes y colgándole unas también actitudes para vosotros reprochables pero que eran tan humanas como la de una persona que se va a participar a un reality sabiendo sabiendo el panorama y el contexto que deja en España así que sus preocupaciones por su familia que son preocupaciones que vemos en todos los participantes de un reality como supervivientes vosotros las aprovechasteis para en cierto modo y lo digo ya en la mente tirar mierda hacia la figura de Olga Moreno asegurando que había basado su concurso hablando de la que es su pareja del que es su marido y hablando y ahí vais a hacer muchísimo daño de unos hijos que no son suyos algo que lo que estáis algo con lo que yo pienso que lo que estáis jugando es con la desnaturalización del hecho de que una persona pueda adoptar entrecomillado esto de adoptar unos hijos de otra relación para que los pequeños en ese momento más pequeños puedan pues tener una infancia lo más feliz posible sin conflictos a pesar de que ella es consciente de que no ha sido la madre de Rocío Flores ni de David Flores otra cosa es que haya sido una figura muy importante en la vida de David y de Rocío y que ellos mismos los propios hijos de Rocío Carrasco sean los que en alguna ocasión especialmente Rocío Flores haya considerado y haya catalogado a Olga Moreno como una madre pero Olga Moreno no tiene ninguna culpa más allá de haber intentado darles un trocito de paz un remanso de tranquilidad protección a unas personas a unos adolescentes a unos niños que en ese momento entiendo que lo necesitaban vosotros lo que hicisteis es darle la vuelta completamente a la tortilla y nos quisisteis dibujar la imagen de una Olga Moreno cómplice de Antonio David a la hora de ejercer lo que vosotros consideráis es que es una violencia vicaria de Antonio David hacia Rocío Carrasco usando los hijos sinceramente me parece muy tramposo por no decir un adjetivo más fuerte y que me caliente querer hacernos pasar la actitud o lo que haya podido hacer durante todos estos años Olga Moreno como una persona cómplice cuando los propios hijos los propios hijos han dicho por activa y por pasiva que han sido felices bajo el techo de la pareja formada por Antonio David Flores y Olga Moreno es más es más meses después que se especula con esta separación y siendo muy probable el hecho de que o sea una crisis y estén más separados o se haya producido una separación definitiva lo que está claro es que continuamos viendo una familia unida una familia que sigue pasando horas juntos más allá de la situación personal entre Antonio David y Olga Moreno fijaros el gran cariño que se procesan tanto Rocío y David hacia Olga Moreno como Olga Moreno hacia David y Rocío Flores unas personas que evidentemente no son sus hijos pero para las que nunca nunca ha tenido suficiente cariño y o le ha faltado les ha faltado ni cariño ni protección ni esa complicidad que Olga Moreno siempre ha demostrado evidentemente también con su hija pequeña la única que tiene con Antonio David Flores digo esto porque al final yo recuperando estos días algunas de las cosas que se hablaban durante la emisión de la docuserie la paralela emisión también de supervivientes al final del concurso las muchas voces desde vuestros platós desde platós de la fábrica de la tele acusaban a Olga Moreno de querer lucrarse a costa también de este negocio es decir a mí me hace gracia porque vosotros construís vuestro propio negocio televisivo a través de un testimonio que de manera más o menos acertada lo que hace es poner en un compromiso a terceras personas entre ellas Olga Moreno no le dais no le dais ni siquiera la posibilidad de réplica cada vez que quiere defenderse lo que consideráis vosotros es que está hablando de la familia porque le conviene y además os sacáis de alguna manera las pulgas o los piojos ya que tanto os gusta y se los pasáis al otro bando y en vez de mirar hacia vuestro propio negocio el propio negocio que estáis construyendo insisto a base de asociar conceptos sociales que dejan mucho que desear en este caso acusáis a la otra parte de estar construyendo un negocio un negocio que habéis alentado vosotros mismos a través de la docu-serie y en ese momento yo recuerdo que entre otras lindezas se dijo que Olga Moreno era una aprovechada que cuando saliera de Supervivientes daría exclusivas se aprovecharía de ello hablaría de ello la veríamos en revistas la veríamos en platos de programa de televisión ficharía por no sé qué programa y que ella sacaría una gran tajada económica de la docu-serie de Rocío Carrasco alguien que había insistido por activa y por pasiva que sólo iba a dar una entrevista una entrevista que además tenía que dar por contrato a priori tenía que ser un deluxe pero evidentemente después del tratamiento que se hizo desde determinados programas de la fábrica de la tele hacia la persona de Olga Moreno con razón cuando salió del reality Olga Moreno dijo que evidentemente por contrato tenía que dar esa entrevista pero no sería un deluxe y se inventaron o se inventasteis la fórmula esta que veis aquí ahora Olga esto es fijaros de cuándo es la fecha 28 de julio del 2021 esta es la página de Telecinco ¿vale? ahora Olga aquí podemos recuperar el programa completo la entrevista completa que se le hizo a Olga Moreno la que tenía que ser la primera de tantas según muchas voces la que tenía que ser la primera acción de muchas otras para que Olga Moreno entrara dentro del negocio televisivo a la que vamos a decir las cosas por su nombre ella accedió evidentemente a participar en un reality pero vosotros la abocasteis con las continuas insinuaciones y palabras de Rocío Carrasco sin que ella al menos públicamente jamás de una forma contundente se hubiera referido a Rocío Carrasco para construir la única fórmula que se os ocurrió que es este Ahora Olga que así se tituló ese programa básicamente una entrevista de dos horas dos horas y media a la que fue proclamada como con para mí gran acierto la ganadora de Supervivientes 2021 porque lo tuvo todo como Superviviente Superviviente Física y Superviviente Emocional y Mental pero como ya he hecho vídeos sobre ello no quiero volver a reincidir en esto aunque yo sigo considerando Olga Moreno como una de las grandes participantes os salió tan mal la jugada que además lo que nunca pensasteis es que detrás de esta mujer que a vosotros a lo mejor os podía parecer algo frágil y con la queríais sacar el máximo jugo para seguir disparando contra Antonio David salió pues lo que para mí Rocío Carrasco no ha sido en ninguna de sus intervenciones en Platón ni en la docuserie que es una auténtica líder una persona que ha sabido ponerse las dificultades en la mochila ha sabido tirar adelante lo ha hecho con naturalidad evidentemente cometió errores en el reality pero es que todos los cometen son humanos ha sido luchadora ha sido emprendedora y además lo ha hecho sin necesidad de acudir de manera asidua al negocio televisivo os salió rana la jugada porque Olga Moreno al final se destapó como una gran superviviente como la gran superviviente no solo de 2021 sino de muchísimas ediciones algo que yo entiendo que no esperabais yo creo que esperabais que a las dos o tres semanas ya la pudierais tener por ahí para seguir estirando el chicle de la docuserie y dar réplicas y alternativas pero salió muy mal la jugada bien Olga Moreno dijo que solo daría esta entrevista 27 insisto 28 perdón de julio de 2021 era un miércoles y Olga Moreno a día de hoy agosto septiembre octubre noviembre y diciembre sigue sigue con una única entrevista no solo no solo en el medio televisivo sino en el sector rosa y es la que prometió dijo daré una entrevista y me retiraré vosotros lo pusisteis en duda la etiquetasteis de cómplice y de muchas otras cosas sucias que no voy a reproducir dijisteis que se iba a lucrar a costa de Rocío Carrasco que iba a explicar en diferentes entrevistas y que iba a dar exclusivas sobre su vida para aprovechar también el negocio y poder remar a favor de Antonio David Flores y no acertasteis ni una es más lo que habéis hecho es provocarla mediáticamente de una forma constante y bastante necia os inventasteis por ejemplo en socialité una persecución yo lo llamo persecución vosotros lo llamabais algo así como reportaje una persecución de 48 horas para ver que hacía Olga Moreno en un momento insisto en el que no habían salido informaciones de su posible ruptura en el matrimonio y os inventasteis con la excusa de que habían pasado dos meses o no sé los que habían pasado desde su última entrevista que ibais a hacer ese seguimiento un seguimiento que yo no he visto en la parte directa de la otra parte que sería Fidel Albiac es decir si estoy haciendo un seguimiento de la pareja de Antonio David Flores y que es lo que ha sucedido dos meses después lo lógico objetivo y transparente hubiera sido que ese mismo ejercicio también se hubiera hecho sobre la figura de Fidel Albiac porque si la figura de Olga Moreno tiene un interés mediático entiendo que la de Fidel Albiac también lo debería tener porque si no vosotros estáis construyendo ya la historia con lo que queréis con los que queréis que sean los buenos y los malos que es lo que ha sucedido bien le hicisteis esa persecución a Olga Moreno inventándoos lo que estaba diciendo en ese chiringuito en la cuerda floja de la legalidad recordad que nosotros hicimos también un vídeo aquí en este canal lo podéis volver a recuperar hablando con abogados y donde nos decían que la práctica había sido en la frontera de la legalidad porque si bien era un espacio privado al ser en el exterior pues se podían emitir imágenes pero no el sonido entonces lo que hicisteis es esa práctica perversa de tener a la reportera en la mesa de al lado retransmitiendo lo que según esa reportera y según vosotros nos queríais hacer creer que estaba diciendo Olga Moreno en la mesa de al lado y los temas que estaban hablando pero claro nosotros no la escuchábamos podía estar hablando de lo bien que le salen las tartas de chocolate y vosotros nos transmitíais está poniendo a parir a X a Y y a Z vale entonces sin pruebas no hay paraíso no solo hicisteis eso sino que la habéis sometido a una persecución en las últimas semanas a raíz de la publicación en la revista lecturas de su separación una persecución diaria para que hable para que hable para que hable y a pesar de que ella insiste en que no va a hablar estáis ahí día y noche noche y día día y noche noche y día y aún así no ha hablado ni para vosotros ni para ningún medio como habéis asegurado en más de una ocasión es decir que realmente Olga Moreno ha sido transparente y sincera en sus intenciones dijo que daría una entrevista la dio el pasado mes de julio y hasta entonces se ha retirado insisto se ha retirado de la vida pública si está en los medios y en la vida pública es porque vosotros con vuestras prácticas la habéis estado persiguiendo con la misma intención y objetivo que hacéis con personas como Jesús Lín y María José Campanario o ahora Isabel Pantoja que salten provocarlas para que salten para que cometan ese traspiés que vosotros queréis aprovechar para vuestro propio negocio a costa de dibujar la figura de una persona perversa que que yo sepa lo único que ha hecho hasta el momento es ser la mujer de Antonio David Flores durante muchísimos años cuidar de unos hijos que evidentemente no son suyos pero que los quiere como si fueran suyos darle amor a una familia y ser un pilar fundamental en la intimidad de una familia que evidentemente ahora lo estará pasando mal por los motivos que sean pero jamás hemos visto una palabra subida de tono una declaración subida de tono o una actitud prepotente y subida de tono en la figura insisto de Olga Moreno aún así vosotros la continuáis persiguiendo a pesar de que Olga Moreno ha hecho y ha cumplido con lo que dijo desde un primer momento cosa que no solo se agradece sino que se decha de menos en la mayoría de los personajes que estáis en plató así que ahora Olga así se llamaba ese especial que hicisteis el mes de julio yo os diría ahora Olga merece unas disculpas mediáticas yo creo yo creo por parte de programas como Sálvame Deluxe Socialité u otros programas que habéis intentado de alguna manera desgastar la figura de Olga Moreno para conseguir otros objetivos más perversos cuando Olga Moreno y lo digo con la máxima objetividad porque he acudido a las hemerotecas el día que hizo la exclusiva para una revista con Antonio David Flores ellos mismos lo explicaron que era una necesidad económica no han tenido ningún inconveniente en decirlo y más allá de su participación en Supervivientes estos cuatro o cinco últimos meses que llevamos no ha abierto la boca ni para vosotros ni para ninguna revista y entiendo que ofertas y motivos le sobran para hacerlo pero no lo ha hecho no lo ha hecho no lo ha hecho como vosotros augurabais y como vosotros estabais intentando conseguir además de provocar ese enfrentamiento con Rocío Carrasco entre Rocío Carrasco y Olga Moreno que tampoco se ha producido que tampoco se ha producido así que quizás quizás os deberíais preocupar más de las decisiones que se toman desde otra parte muchas de ellas nefastas muchas de ellas que demuestran un mal asesoramiento constante mal asesoramiento no solo jurídico digo yo que el entorno de esa persona le debería ayudar a tomar esas decisiones que no son para nada acertadas y tenéis vídeos donde lo explico detalladamente pero aún así eso os parece natural eso no os parece motivo de investigación a pesar amigos y amigas desde que a pesar de que hasta que no llegó la docu serie era una pareja Rocío Carrasco y Fidel que también habíais tenido en el punto de mira y repasad también lo que decíais del amigo Fidel Albiac en esos mismos platos de televisión que ahora sois tan amigos y cómplices de Carrasco repasad lo que decíais lo que decían muchas de estas personas que ahora banderan el feminismo y la causa pro Rocío Carrasco y la causa fucsia repasad lo que decían estas personas en determinados programas de televisión de vuestra productora de la fábrica de la tele sobre no solo Rocío Carrasco sino Fidel Albiac la sombra que acecha Rocío Carrasco en palabras vuestras pero cambiasteis de bando porque el dinero no tiene bandos y os olvidasteis de Fidel entonces ¿qué pasó? que teníais que encontrar nuevas víctimas y lo hicisteis de la mano del relato de Rocío Carrasco que creyendo que estaba explicando su verdad lo que estaba haciendo es daros alas a vosotros los mismos a los que tenía demandados meses atrás para que usarais el armamento en dirección contraria perdón y arrasarais y arrasarais como si fuera una escena de la casa de papel con todo lo que os encontrarais por delante fueran o no sus propios hijos la pareja de Antonio David o lo que sea que es lo mismo que queréis conseguir ahora con Isabel Pantoja en uno de los próximos vídeos hablaremos de la elección para la entrevista a Julián Muñoz la entrevistadora la elección de Paloma García Pelayo como entrevistadora de Julián Muñoz no es casual no es casual porque no lo hace Jorge Javier porque no lo hace Carlota porque no lo hace Jordi González porque no lo hace Sobera porque no no es casual verdad acudiremos mañana o el pasado antes de que termine el año a la hemeroteca y entenderéis como muchos de vosotros me estáis comentando estos días porque va a ser Paloma García Pelayo la entrevistadora de Julián Muñoz una vez más en un despropósito comunicativo usando personas que tienen afrentas personales contra la otra parte en este caso Isabel Pantoja para ejercer su profesión dejando al margen la implicación profesional y dando alas a toda la implicación personal como estáis haciendo en los últimos años con el simple objetivo de crear Morbo y negocio como lo hicisteis también a Olga Moreno pero Olga Moreno hostió dos hostias dos bofetadas consecutivas la primera ganando supervivientes e irigiéndose en aquella líder que vosotros o el rol para el que vosotros teníais reservado para otra mujer que no era Olga Moreno precisamente y la segunda bofetada alejando alejándose de los medios públicos no concediendo ningún desliz ningún resbalón no dando lo que queréis conseguir que es palabras sobre su posible ruptura no os está dando juego no os está pasando el balón os estáis quedando tan solos en este tema que os habéis tenido que refugiar en otros temas porque entre Gloria Camila y Olga Moreno habéis encontrado un batallón con el que no contabais y sí curioso también son mujeres mujeres que han hecho saltar por los aires vuestras pretensiones feministas asociándolas a esa docu-serie de Rocío Carrasco dos hostias como panes dos y van a venir más así que ahora Olga ahora Olga sería un buen momento para que te pidieran disculpas no lo van a hacer pero bueno si alguien ve este vídeo lo podéis enviar como regalo de año nuevo de mi parte y a vosotros deciros que todavía nos quedan dos días antes de 2022 estamos preparando ese directo mañana me gustaría que fuéramos muchos a las 10 de la noche porque vamos a hacer algunas acciones especiales y lo vamos a pasar bien va a ser el último directo del año y creo que merece la pena merece la pena celebrar hay gente que me decía bueno pero vamos a celebrar el 30 y el 31 como si hay que celebrar cada día del año amigos y amigas celebrar ese verbo que debería estar en nuestro vocabulario y en nuestro día a día siempre no os olvidéis de celebrar bueno que celebro que me he tomado un cacaolat caliente pues sí si hace falta celebra que te has tomado un café caliente con alguien al que al que quieres es una victoria créeme tal como estamos ese simple hecho es una victoria celebrad la vida y celebrad el canal conmigo mañana a las 10 de la noche en directo en mi canal como no canal Albert Dumenac podéis suscribiros podéis haceros miembros y podéis activar esa campanilla para que os avise con tiempo de las próximas acciones nosotros lo dejamos por hoy muchas gracias por estar aquí un besito enorme y nada a ver si nos hacen caso algún día ¿sí? chao un besito enorme